Mi, na, ta, nat, naté, no juego, ca, mi, no era mi. ¿Estas tres? No sé. ¿Nan? Nan. ¿Y estas dos? Te. ¿Entonces era? Camina. ¿Nan? Nan, te. Camina. Nan, te. Camina. Nan, te. Muy bien. Caminante. ¿Qué es? Una persona que camina. Todo el tiempo y yo se deja de caminar. Ajá.